¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! La transformación, la metamorfosis que hablamos con Maritza Y bueno, pues mejor usted que es el más indicado Bienvenido a Show Internacional una vez más Yo hablo de un poquito de todo lo que está sucediendo ahorita Todo ese movimiento, adelante Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes Realmente es un placer poder comunicarme a través del medio de la radio Y llegar a todos los radio oyentes Estamos viviendo un momento extraordinario de la historia humana Poca gente sabe que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental Generada por el ser humano Eso está acelerando el proceso pero no lo causa La causa real es el comportamiento anómalo del sol Nuestro sol cada 11 años entra en crisis Hay tormentos solares, marchas solares Pero ¿por qué ahora más violentas que nunca? Porque ha coincidido que cada 26.000 años Una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia Llega a nuestro sistema solar y afecta a todo el sistema solar De tal manera que toda esa radiación está afectando a nuestro sol Y de hecho al planeta Tierra Está dañando el campo magnético terrestre Reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera Derritiendo los glaciares, derritiendo los polos Aumentando el nivel de agua dulce en los océanos Con el riesgo de que se produjo una nueva glaciación Que podría asumir a toda Europa y América del Norte Bajo kilómetros de hielo Y también toda esa radiación afecta el núcleo del planeta Haciendo que el planeta se hinche Y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica O sea, al hincharse el planeta las placas tectónicas chocan más violentamente entre sí Hemos visto como en el terremoto de Chile de febrero del año 2010 La sola ciudad de Concepción, que fue el epicentro, se corrió 8 metros hacia el oeste Y toda Sudamérica, en cuestión de minutos, se movió 3 metros hacia el oeste Recuerden ustedes que los continentes, por la deriva de los continentes, se alejan entre sí un centímetro al año Pero imagínense, 3 metros En el terremoto de Japón de marzo del 2011 Japón y sus islas se corrieron 2 metros 41 hacia el oeste Entonces la Tierra está sufriendo cambios muy violentos En el reciente terremoto de Nepal, el Everest se anchó y se redujo de tamaño Así que todos esos cambios muestran que vivimos en un universo dinámico Que estamos en un momento de ciclos cósmicos El sol está en convulsión, igualmente la Tierra Y también todos los seres que habitamos este planeta Entonces están generando mutaciones extraordinarias Con decirles que la comisión de científicos más importante del mundo Reunidos en Vancouver, Canadá, en el mes de febrero del 2012 Llegaron a la conclusión que producto de la evolución de las especies Y las energías que están ocurriendo en el planeta Los delfines y las ballenas son personas Personas no humanas, pero personas al fin Tienen conciencia de sí mismos, saben quiénes son Se reconocen frente al espejo, tienen un idioma inteligente Y hasta muchas veces saben lo que estamos pensando Entonces estamos en un momento de grandes cambios La gente también está cada vez más violenta, depresiva, angustiada O sea, si el planeta está sísmico, volcánico, telúrico, tormentoso La gente está comportando exactamente igual Sísmica, volcánica, telúrica y tormentosa Ahora, si el centro de la galaxia cada 26.000 años nos afecta con esas mutaciones Esas energías que afectan a nuestro sol y el sol afecta a la tierra Y la tierra nos afecta a nosotros Nosotros también podemos afectar este planeta Podemos afectar el sistema solar Podemos afectar el universo Hace miles de años atrás, Hermes Trimegistro, Tot el Atlante Enseñó siete leyes y principios universales La primera ley es el principio del mentalismo Uno puede crear lo que cree Si nosotros creemos en cosas positivas Atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo o la negatividad Nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado Por eso siempre mente positiva La segunda ley universal, principio o paradigma Es el principio de correspondencia Así como es arriba, así es abajo Si queremos nosotros conocer el universo Tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos Si queremos que mi pareja cambie Cambien mis hijos, cambien mi familia Cambien las cosas, las circunstancias alrededor mío Pues lo primero que tiene que empezar por cambiar Somos nosotros La tercera ley es el principio de vibración Todo vibra, todo está en movimiento Pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo Uno concreta lo que decreta Puesto mucho cuidado con las cosas que uno dice Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio Si no tienes nada bueno que decir, caete la boca Después tenemos el principio de polaridad A toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida Por el grado de posición que se genera El problema no es cuando hay problemas en nuestra vida El problema es cuando no los hay Porque o lo que estás haciendo no vale la pena O los problemas se están represando Y en algún momento tenga que haber tipo avalancha Por eso es preferible que en la vida nos vengan los problemas En fila india, de uno en fondo Y no todos a la vez Después tenemos el principio del ritmo Todo está sujeto a fluctuaciones Todo va y viene Cuanto más oscura está la noche Señales de que el día está más cerca Si el panorama mundial está tan complicado Es porque algo bueno, maravilloso, increíble Está a punto de ocurrir Pero hay que creerlo para crearlo Y hay que decretarlo para concretarlo Después tenemos el principio de causa y efecto Todo lo que tú siembras, eso cosechas Tratemos de que la siembra en nuestra vida Siempre sea positiva Para que igualmente lo sea la cosecha Y finalmente el principio de género o generación Todo en el universo busca su complementación Todo tiene su masculino y su positivo O sea, su masculino y su femenino Su positivo y su negativo Con el tiempo llegas a darte cuenta Que hasta lo malo en la vida no es tan malo Porque hace que lo bueno sea más bueno El conocimiento de esas leyes y principios universales Nos hace a nosotros magos y alquimistas Nuestra propia vida Y nos hace realmente poder empezar Ese proceso de transformación Aprovechando las energías que se están moviendo A nivel planetario y a nivel cósmico Para de alguna manera planificar Un futuro totalmente positivo Recuerden, las profecías No han sido dadas para que se cumplan Sino para que no se cumplan Siempre es advertir para corregir Increíble, muchísimas gracias Qué bonitas palabras Imagínate todas estas leyes universales El yin y ya, ¿no? Todo lo bueno tiene algo malo Y todo lo malo tiene algo bueno Así que es un aprendizaje Y si usted quiere saber más de esto Pues le vamos a decir Dónde va a estar esta conferencia Así que bueno, lo dejamos con un poquito de música Y ya regresamos aquí con más En el show internacional de Paula Manuri Sisto, bienvenido Y que no sea la última vez Y ya seguimos con más Y Sisto Se dice que ya viene la fecha De los tres días de oscuridad Y todo por el estilo Y yo lo que les podría decir Es que el mundo no se va a acabar El mundo se va a transformar Pero a partir de nuestra propia Transformación individual Ningún sistema político Ninguna religión Va a cambiar la humanidad El cambio es personal E intransferible Realmente Tenemos potenciales sin límites El único problema Es que vivimos ignorantes De toda esa potencialidad En los mismos evangelios El maestro Jesús Le dice a los apóstoles Todo esto Ya que yo hago Lo podéis hacer ustedes O sea Dioses sois Hijos del Altísimo O sea Realmente lo que vivimos Es ignorantes De todo ese potencial Que Dios nos ha dado Entonces En vez de estar pensando En las cosas negativas Con fatalismo Con negatividad Tenemos que tener Una actitud mental positiva Entonces Ciertamente Nuestro planeta Está enfrentando Un ciclo de 26.000 años Una radiación extraordinaria Está llegando Ya los científicos La detectaron La sonda espacial Fermi De la NASA Que en noviembre del año 2010 Captó esa emanación De luz violeta De procedente Del centro de la galaxia Que es la energía La transmutación La mística La fe La magia El cambio Los mayas Habían profetizado En el Chilam Balam De Chumayel En el libro El adivino Del brujo Jaguar O de las cosas Que están por suceder Que a partir de 1990 En adelante Esa radiación extraordinaria Llegaría a nuestro planeta Y nos afectaría Allá en Colombia Por ejemplo Como nos explicamos Que el nevado del Ruiz Haya entrado en erupción Tan violentamente Varias veces Como en este momento El Popocatépetl Continuamente Está dando Está erupcionando Y tiene actividad El nevado del Colima Volcanes en Nicaragua En Guatemala En el propio Costa Rica Y todo En el Perú En Chile El Chaitén El Epuyén O sea El Puyegüe O sea Varios Varios de estos volcanes Que han entrado En unas erupciones Violentísimas Porque La tierra es un pedacito Solo en proceso De friamento Cada vez debería haber Menos volcanes Menos terremotos No más Menos Porque está aumentando Porque estamos Al final de un ciclo Pero son ciclos Que empiezan Que tienen su tiempo Y también terminan Ahora Lo importante Es que Durante este momento Esta etapa Que es un ciclo cósmico Nosotros no nos deprimamos No contribuyamos A los cambios Con una actitud negativa De alguna manera Estamos induciendo Realmente A que los cambios Sean más traumáticos Y más violentos Si por el contrario Nosotros tomamos El ejercicio Y el control De los acontecimientos Y si en guerra Bizarra no mata gente Si sabemos que todo esto Existe como un peligro potencial Y nos preparamos Y tenemos una actitud Mental positiva Y nos unimos todos En oración En meditación Para tratar de crear Un estado mental Colectivo positivo Los acontecimientos Van a ser Reitero Lo menos traumático posible Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tengo 18 libros Extraterrestre O sea Llegamos a ver Aparecer el ovni Vimos bajar Al extraterrestre Un ser antropomórfo Humanoide Similar a nosotros Que nos dijo Que son alrededor De 60 razas diferentes Las que están llegando A la tierra Con las más Varias intenciones Ahora Esto no hubiera tenido La menor trascendencia Si no hubiera sido Porque un periodista Español Juan José Benítez El mundialmente conocido Autor De la serie Los libros El caballo Troya Cuando solamente Un corresponsal Más de prensa La agencia EFE Fue enviado al Perú A cubrir la insólita Noticia De este grupo De jóvenes Que decíamos Tener contacto Él nos acompañó Al desierto Él vio aparecer Las naves Y se impresionó Tanto por lo que Vio que regresó España Publicó su primer libro OVNIS S.U.S. La humanidad Y testificó A través de toda La prensa española Diez veces A lo largo De estos 41 años Hemos invitado A periodistas Para que sean Testigos imparciales Y objetivos De esta realidad Si ustedes entran Por internet A Youtube Van a encontrar Un canal Con mi nombre Sixto José Paz Wels Y ahí van a encontrar Muchos videos Entre ellos El último El de Que se titula Impresionantes Avistamientos OVNI En Teotihuacán El año pasado En el mes de julio Del 2014 Invitamos a Jaime Maussan Y a los periodistas Del programa De Tercer Milenio Johanan Díaz Carlos Clemente Para que nos acompañaran A la ruina De Teotihuacán Un lugar turístico Abierto al público Y todo Y 55 personas Fuimos en el plan De meditar Y delante De los periodistas Hicimos una serie De prácticas De trabajos Y aparecieron Seis objetos A plena luz del día Que fueron Videograbados Por los periodistas Lo impresionante Del video No es tanto La aparición De los hombres Que de hecho Impacta Sino el comportamiento Y como va cambiando La actitud De los periodistas Cuando recién llegaron Durante los acontecimientos Y al final Cuando sacan La conclusión final O sea Había sido algo En un lugar público Delante de miles de testigos Y que demuestra Que no estamos solos Que nunca lo hemos estado Y que si en otras partes Hay otros seres Que han logrado sobrevivir Y pasar etapas De crisis De crecimiento Como la que nosotros Estamos viviendo En la actualidad Nosotros no tenemos No tenemos por qué pensar Que nos vayamos a destruir Si lo lograron Porque nosotros no Excelente Aquí tienes tu casa Y te deseamos lo mejor Y que quienes nos están escuchando No piensen que de ninguna manera Que estos temas Contradicen nuestras creencias religiosas Muy por el contrario Ustedes recordarán que O sea La iglesia católica Por ejemplo Ya publicó En el diario Observatorio Romano De que El Vaticano Acepta la vida extraterrestre Y que es tan lícito Para un católico Creer en Dios Como creen los extraterrestres Claro que sí Bueno mi gente Nos vemos Hasta la próxima Yo muy feliz De poder abrir este espacio Para todos ustedes Va a estar disponible En mi página de internet www.elshowinternacionaldepaulamarri.com Les deseamos lo mejor muchachos Y sigamos aquí con música Los dejamos Y nos vemos Hasta la próxima Así que manejen con cuidado Y ya saben Be kind to each other And be generous Ok Nos vemos pronto Gracias Bye bye Chau Chau